Con el propósito de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del cantón Gonzalo Pizarro, el Gobierno Nacional ha trabajado en obras significativas para la localidad. Una de ellas, la construcción del proyecto hidroeléctrico Coca-Cola Sinclair, ubicado entre las provincias de Napo y Sucumbíos, que representa una inversión de aproximadamente 2.000 millones de dólares y estará puesto en operación en el 2016. Con este aporte, Coca-Cola Sinclair fortalece su labor para el desarrollo de las poblaciones asentadas en la zona de influencia del proyecto. Nosotros como Coca-Cola Sinclair somos un ente de apoyo y a través de la coordinación de los planes, programas y proyectos que tienen, en este caso, los ministerios y los gobiernos autónomos descentralizados, porque nosotros tenemos que basar nuestra ejecución en la planificación que está generada por estas instituciones. Además, en el cantón, fue implementado el sistema de agua potable en el 2008, financiado por el Ministerio del Ambiente con una inversión de más de 1.950.000 dólares, dotando de agua segura a los ciudadanos del sector. Se llegó a sitios donde antes no tenía agua potable, este es por el sector de Arasá, por la parte de Estrellas del Sur, se incrementó la cobertura aquí en la parte urbana y también en parte rural. Lo que sí se les ha dado una socialización también de lo que es la calidad del agua, o sea, donde se ve cómo están los parámetros físico-químicos del agua, cómo llega a cada uno de nuestros sitios, a cada una de nuestras casas. Otra de las obras del gobierno fue implementar cámaras de seguridad en sectores estratégicos, brindando a la localidad mayor resguardo. Gracias al servicio de seguridad ECU-911, la provincia de Sucumbíos cuenta con 50 cámaras de videovigilancia tipo domo. Absolutamente nada, no había ninguna seguridad, inclusive la policía, eran dos señores policías y no tenían vehículo, no tenían medios de comunicación, era sumamente difícil. No había por la seguridad que hoy tenemos, hoy tenemos los señores militares que están a pocos kilómetros de acá, tenemos también la policía con el equipamiento, ahora el ECU-991, que es una gran ventaja para nosotros, para la ciudadanía, para sentirnos tranquilos. La mayoría de la ciudadanía está de acuerdo, muchísimo agradece también bastante a las autoridades que han hecho posible de estas cámaras que están brindando de mucha ayuda para la protección ciudadana. Durante el gabinete ministerial del gobierno central en la ciudad de Lumbaki, el presidente Rafael Correa junto al vicepresidente Jorge Glass, autoridades ministeriales y autoridades locales realizaron un seguimiento y evaluaron las obras que se ejecutan en la provincia de Sucumbíos, aportando con soluciones integrales para continuar con el desarrollo de la localidad. Con imágenes de Edgar Domínguez, Belinda Ternos, El Ciudadano TV.